Me regreso aquí en Auto 060 después de ese viaje por California donde estuvimos con el grupo Volkswagen y no nos dio tiempo en este show porque tenemos otra variedad de entrevistas para presentar en este show. Pero la próxima semana vamos a hablar con Frank Waite que es el jefe, el gerente de las nuevas tecnologías de conectividad del grupo Volkswagen. Así que esa entrevista ya la tenemos preparada y se la vamos a poner en el show de la próxima semana. Y ahora vamos a cambiar de marca, vamos a cambiar de continente, vamos a cambiar incluso de tipo de trabajo porque ahora vamos a hablar con una entrevista que tuvimos con Aileen Barraza, una diseñadora, hija de inmigrantes mexicanos que vivieron primero en Texas, luego se mudaron a Detroit. Y ahí en Detroit Aileen empezó a mostrar su interés por la industria automotriz y después de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho estudio, logró llegar a la Ford Motor Company donde ahora es una de las principales diseñadoras. Y bueno, como decíamos en la presentación del show, ella es una de las responsables del diseño de algunos de los prototipos más recientes de la Ford Motor Company y otros proyectos de los cuales obviamente no nos puede hablar por ahora, pero que seguramente vamos a ver por las calles y carreteras de Estados Unidos muy pronto. Así que bueno, vamos a escuchar la entrevista con Aileen Barraza, diseñadora hispana de la Ford Motor Company. Gracias como siempre a nuestro amigo Álvaro Cabal que nos ayuda para concretar todas estas entrevistas y contactos con la gente de Ford Motor Company. Bueno, ahora estamos hablando aquí en una conferencia desde varios puntos de Estados Unidos. Estamos hablando con Aileen Barraza, una de las principales diseñadoras de Ford Motor Company. ¿Cómo estás Aileen? Muy bien, gracias, soy Aileen. Aileen, cuéntame una cosa. En la industria de los autos no hay muchas mujeres que se dedican a esto, a diseñar vehículos y mucho menos camionetas, porque tengo entendido que uno de tus últimos proyectos fue la Pickup Atlas, ¿no? Un prototipo de la F-150, una derivación de la F-150. Así es, Javier, sí, no hay muchas mujeres diseñadoras y mucho menos mujeres diseñando camionetas o trucas. Y eso, cuéntame cómo te salió la inspiración a ti, de dónde viene esta pasión para hacer este trabajo, porque ya la camioneta vi y el resultado es espectacular. Sí, espero que te gustó la inspiración. Estoy muy afortunada de estar trabajando en la Ford. ¿Y cuándo fue que empezaste con la Ford y cómo fue ese...? Sí, ocho años. Ya, ¿y cómo fue tu llegada a Ford? Porque mucha gente, jóvenes, no solo mujeres, pero también hombres, buscan esa oportunidad. Muchos estudiantes hispanos, ¿no? ¿Y cómo fue para ti ese proceso para llegar hasta Ford? Bueno, yo fui a la escuela aquí que se llama College for Creative Studies. Se especializa en Peño Industrial y especialmente en Automotriz. Entonces, ahí fue la escuela y está aquí a media hora de Dearborn. Detroit con Dearborn son ciudades pegadas. Entonces, es la bendición de que estuvieran juntas y que entre la escuela y la Ford haya muy buenas relaciones entre maestros y alumnos y conocidos. Por eso terminé aquí en la Ford. Ya, pero el acceso, digamos, ya va a estar en la Ford, aunque tú dices que tiene una relación, ¿ellos van reclutando a los estudiantes más destacados, me supongo, o cómo es el proceso? Sí, sí, sí. O sea, al final del año tenemos algo que es muy notado en la zona automotriz, que es el Student Show, el show de los estudiantes de CICIAS. Y allí fue donde me entrevistaron un grupo de Ford y afortunadamente aquí me tienen. ¿Y qué otros modelos has trabajado? Más reciente es este, el Atlas de la F-150. El Atlas de la F-150, pero también he trabajado en la X-Core, el Atlas de la F-150, el Atlas de la F-150, el Atlas de la F-150. Y también he trabajado en la X-Core, el Atlas de la F-150, el Atlas de la F-150, el Atlas de la F-150. Y cómo es el proceso ahora de diseñar, porque el mundo se ha vuelto muy competitivo, hay mucha información que se comparte. Obviamente se siguen unas líneas que van con la imagen de la marca, ¿no? Pero tú tienes libertad para decir, sugerir cosas de cómo deben lucir los autos. ¿Cómo es ese proceso un poco, por favor? Yo, bueno, yo trabajo para el equipo que es de colores y materiales. Entonces, con todo el acceso a toda la información, como dijiste, Javier, es muy importante de tener, o bueno, de saber lo que es Ford, porque Ford es una marca que es muy reconocible si vas aquí, si vas a México, si vas a Europa. Entonces, es él. Tienes que saber que es Ford y tienes que hacer auténtico, porque es lo que nos separa la Ford de todas las otras compañías. Claro. Y entonces los equipos de diseño son muy grandes. Muchas personas, mucha interacción con otras, porque, como dijiste tú, colores y materiales, pero está, me imagino, interior, exterior y otros equipos con los cuales se tiene que trabajar, ¿no? Así que es un trabajo en... Y es lo que me gusta a mí de mi trabajo, porque yo puedo convivir con, no solamente con los diseñadores, o sea, si hay un gran equipo, el grupo de diseño es, 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 que es, que es a lo más diseñando el carro de, 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 colores, interiores, colores. Es, es, lo que me gusta a mí de mi trabajo es que puedo, puedo convivir con los ingenieros, y con los de marketing, y, y con, ah, con el programing, y, entonces, con todos, pero, que me gusta. Ya, eh, y quizá no me puedes responder esto, pero te lo pregunto de todas maneras, ¿en qué estás trabajando en los proyectos del futuro ahora? Bueno, ya sabes la, la respuesta, Javier, ya tienes mucho trabajando. Bueno, ahí vamos, pero hay que intentarlo de todas maneras. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, dame, por último, para no darte tiempo a tu trabajo, dame una, un mensaje que le puedas transmitir a esas nuevas generaciones, que no es que te vayan a quitar el trabajo inmediatamente, ¿no? Pero hay muchas oportunidades en la industria automotriz. Entonces, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están escuchando el show y que quisieran trabajar en la industria automotriz con la Ford Motor Company o en cualquier otra marca, pero quizá posible ahí contigo al lado? No, claro que sí. Yo, o sea, yo cuando estuve pidiendo a que iba a entrar en el colegio, no tuve tantas oportunidades como veo que en los ocho años que yo estaba trabajando, los niños de ahorita o los chavos de ahorita tienen mucho más oportunidades. Entonces sería, no nada más como latino, pero como la generación nueva, que le sigan echando ganas y nos deben de, que sigan fortaleciendo. Claro, y quizá una cosa importante es que tampoco, que tengan paciencia, ¿no? Porque yo me doy cuenta que los jóvenes ahora piensan que tal vez tú, por ejemplo, dices muchos años ya trabajando, cuesta tiempo llegar y establecerse y triunfar después, ¿no? Sí, claro que sí. Es que, bueno, para el diseño especialmente tienes que ser súper apasionado a lo que haces, porque hay muchas largas noches, largos días de trabajo y tienes que seguir esa pasión para tu trabajo, para seguir adelante. Bueno, y Aileen, ¿y dónde puede nuestra audiencia ver un poco más de tu trabajo, alguna página de internet? Me imagino en la página de la Ford. En la página de la Ford, sí, todos los productos que tenemos en la Ford, y como comenté, viendo la Explorer y todos los otros trabajos que he sido afortunada de trabajar en ellos. Bueno, así es, mucho mejor que una página de internet ahí en cualquier carretera de Estados Unidos, de México, donde nos puedan escuchar. Cuando vean una Explorer nueva del 2013, ya saben que Aileen Barraza, una diseñadora mexicana, fue parte responsable del diseño. Así que, felicidades y muchas gracias, Aileen, por el tiempo y por la oportunidad de hablar contigo. Así es, gracias. Gracias. Pues esa fue la entrevista con Aileen Barraza. Nuevamente, gracias a Álvaro Cabal, el responsable del Departamento de Comunicaciones para los Medios Hispanos de acá en Estados Unidos, de Ford Motor Company. Y siempre me gusta incluir en el show este tipo de entrevistas, porque, como decía la misma Aileen, es un trabajo muy satisfactorio. Estar a un nivel de una empresa global que diseña autos que tienen que gustar y funcionar en todo el mundo. Y, bueno, la satisfacción que eso le puede dar, que le está dando. Y, bueno, como nos decía ahí también, está trabajando en proyectos muy interesantes, de los cuales seguramente vamos a conocer muy pronto. Ford ahora está en un año muy importante. Este y parte del próximo porque va a celebrar los 50 años del Ford Mustang, uno de los autos más importantes e icónicos de toda la industria automotriz del mundo. Y seguramente en los próximos auto shows en Los Ángeles, acá en Miami, en Nueva York, en Chicago, en Detroit, vamos a ver muchas novedades que tiene la Ford. Y posiblemente, aunque no nos los ha confirmado aquí en la entrevista, Aileen Barraza va a ser una de las responsables de los nuevos modelos que va a estar presentando la Ford en los próximos meses y años. El proceso de diseño de un auto toma a veces cuatro o cinco años. Los vemos en la calle ya cuando está en el producto final, pero el trabajo que va detrás de eso realmente es increíble. Aunque hay mucha tecnología que les ayuda, es una cuestión que requiere mucha dedicación. Así que felicidades, Aileen Barraza, por sus éxitos en la Ford Motor Company. Y no se vayan que cuando regresemos vamos a hablar con la representante de Kelly Blue Book sobre los gustos de los hombres y las mujeres a la hora de decidir qué autocomprar. Esto es Auto 060. Yo soy Javier Mota. Yo soy Javier Mota.